¿Qué tal amigos de Alerta Roja? Nos encontramos en el norte de Guayaquil, aquí en la abanía Francisco de Orellana, donde la policía, la ATM han cerrado este sitio, luego de un incidente que aparentemente, luego de una balacera que se dio aquí en el lugar, ustedes pueden observar como han, prácticamente han cerrado la calle. Este incidente se produjo en horas de la noche y obviamente en medio del temor de los vecinos que se encuentran aquí en el sitio. Todo esto ha traído que el tráfico sea desviado por diferentes lugares. Todo esto ha traído congestionamiento aquí en la abanía Francisco de Orellana y obviamente la preocupación de los moradores que una vez más deben ser testigos de este tipo de hechos en una calle, en una avenida tan transitada como esta en el norte de Guayaquil. Indignados, indignados porque el barrio antes no era así. No, y lamentablemente con la situación que está pasando, entonces... ¿Qué sector viene a hacer? Alborada trecía Betapa, porque venía a ver a mi hija y saber lo que ha pasado, de verdad que sí. Sí, da un poco de temor también esta situación. No hay seguridad. Ahorita salimos con los perritos nomás a dar una vueltita y enseguida... O sea, no salimos mucho de noche. Ahorita salimos a dar una vuelta con los perritos y enseguida nos metimos. Y también a esperar a que llegue el trabajito a mi nietita. O sea, no, un señor dijo que dos, o sea, han matado a un hombre y una mujer, ¿cómo se llama? ¿Como sicariado? No sé, ¿no? Una pareja. Una pareja han matado a ese hijo. Ahí está todavía la policía, pero están todavía dando la vuelta por ahí. Bueno, la policía aquí en la décima, tercera etapa de la Alborada tiene cercada, como ustedes pueden ver, todo lo que es el inmueble, tomando versiones también de los vecinos de aquí, del sector, quienes están alarmados por esta situación que ha ocurrido, por esta situación, por esta balacera que se produjo, pues, en horas, aproximadamente, uno dicen a siete, otros ocho de la noche, pero lo cierto es que están recogiendo indicios balísticos, están tratando de averiguar si las personas vivían por aquí cerca, si eran bajo en qué circunstancias se dio esta situación. Es el carro blanco, ustedes pueden observar, en este momento están haciendo un peritaje, que también las personas de criminalística, están tratando, están tratando de determinar las causas que llevaron a este hecho, ustedes pueden ver el vehículo en el cual se ha cometido este nuevo sicariato. recordemos que este sector pertenece, allá están las personas, están tapando con una especie de toalla, están aparentemente las personas que han ido a correr, podemos observar también la parte del vehículo. Asustan de ley a todos, y estamos conternados, porque por aquí vivimos, pues, niños pequeños, las personas de la tercera edad, y es primera vez, justo aquí hay una iglesia evangélica, que justo llegaban sus feligreses también, entonces, imagínense, es algo que no, 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 no podemos dejar pasar, y por eso hemos llamado, pues, a los señores periodistas también, que vengan, porque no son perros, son humanos, y el presidente que haga algo por las personas, porque somos personas, y necesitamos estar bajo una autoridad de alguien, porque estamos casi sin nadie, en apoyo de nadie. Estaban pasando personas, entonces, imagínense. ¿En ese momento pasaban? En ese momento pasaban personas, venían de sus trabajos, entonces, imagínense. ¿Las dos personas corrieron y...? No, caminaban tranquilos, porque esos los tipos no sé por dónde llegaron, y fue algo, pero así, rápido, se escuchó, pero la balacera es de una sola, entonces, imagínense. Pero aparentemente se quedaron sin gasolina. Bueno, eso sí especula la gente, que el joven fue a ver gasolina, y la chica salía del frente de su trabajo, entonces, de ahí no sabemos más, quiénes sean, cómo sean, la verdad. ¿No hubo oportunidad de que llegue la ambulancia? No, no, nada, no, no llegó la ambulancia, porque eso fue instantáneo, enseguida llevaron ellos los señores policía, y ellos dijeron, no, están muertos. Eso dijeron ellos. Sí, me preocupa, porque de todas maneras, imagínense, como dice la vecina, que la gente va caminando, todos los niños, imagínense, se entra en un centro comercial, un mall, río centro, llevar a las criaturas en la mano, imagínense, balas perdidas, no sabemos dónde vamos a llegar con esta situación, es muy preocupante, es muy preocupante esta situación. ¿Se escuchó la bala? Sí, se escuchó bastante la bala, yo veo más en la esquina, y se escuchó como una rafa, todo rapidito, pero, imagínense, fue instantáneo, instantáneo, y eso es, ya es, está alarmante yo ahorita, ni cómo caminar uno, ya en la área, con seguridad, nada, hay que decir, uno armado también, para poderse defender ahora, de aquí para adelante, son muchas cosas, porque toman, me dice que hay daños colaterales, en todos lados, también hay daños colaterales, ya no respetan, ya no respetan que estén niños, jóvenes, señores de tercera edad, nada, matan a quien esté, ya al lado suyo, imagínense, es preocupante, está muy preocupante, sí, así es. Y esto parece normal, o sea, es increíble que, estemos, a estas alturas, todos los días, con esta situación, un muerto en cualquier lugar, estamos en Alborada, treceava etapa, frente al río centro, frente al coral, y es normal, ver una cosa de estas, es impresionante. ¿Están bien por aquí? Sí, yo vivo aquí, en tercera etapa. ¿Se enteró del... Sí, enteré, sí, imagínate, está en la vuelta de mi esquina, no puede ser, es impresionante que, hayan acabado con la vida de alguien. Pero aquí vemos que quedan algunos locales, comerciales. Aquí hay todo, hermano, aquí hay casas, viviendas, locales comerciales, o sea, pudo haber sido cualquier persona, que había pasado en ese momento, también hubo sido víctima de la, de los criminales, estamos realmente expuestos, ante todas las situaciones. Impresionante. Está cerca de casa, está cerca de chicos, niños, gente que viene de la escuela, gente que viene de trabajo, o sea, estamos expuestos, realmente estamos expuestos. Hoy, cualquier rato nos toca a alguien nosotros, cualquier rato, a estas alturas estamos expuestos. Uno esperaba que esto solo pase en el sur, solo pase en los guasmos, de ninguna manera, hoy te pasa en Samán, en Alborada, frente al centro comercial, dentro del centro comercial, estamos expuestos, toda la ciudad está en esta situación. Es impresionante. Cuando uno sale de casa, prácticamente sale con, con todas las precauciones, y con los cuidados extremos, que debemos tener. Claro, pero imagínate, te estás expuesto, justo pasa, cuando está pasando el criminal, y comienza a tirar bala, porque no es que tiran una bala, tiran ráfagas, y entonces ellos no están mirando, ellos están, es por eliminar a su víctima, pero el que está al lado, también marcha, es normal para ellos. Claro. Anteriormente decían, bueno, ese fue el blanco, y ese fue el blanco, ahora es diferente. Y había códigos, entre los mismos criminales, uno sabía que no, que no afectaba a un niño, no afectaba a los ancianos, hoy no, hoy todo el mundo marcha, o sea, el objetivo es acabar con ese criminal, con esa persona, y ahí quien además pasa por ahí en ese momento, también marcha, es así. Ya a su familia le recomienda, también a los jóvenes, a sus sobrinos, a sus hijos, que han cuidado. Correcto, ya avisaba a mi familia, a mis hijos, que estén pendientes, pero la verdad que no hay cómo, o sea, uno está expuesto, realmente es eso, estamos expuestos todos, a cualquier momento nos pasa cualquiera. La gente por la casa no sale para nada. Cuando usted dice no salgo, implica una hora que ya no, usted ya... Claro, más en la noche, más en la noche. ¿A partir de qué hora usted ya... Yo desde las cinco de la tarde. ¿A las cinco de la tarde? Cinco de la tarde, sí. Este es votado, este sector es votado. ¿Anteriormente hasta cuándo salía usted, hasta qué hora salía? Nueve, diez de la noche. Y hacer las compras lo más temprano y estar atento, atento, ir y venir por las mismas a la casa. Casualmente estaba en la casa y escucho, pa, 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 y lo primero era mi hermano que llega a la casa, pero ya justamente ya había llegado. ¿Llamó usted? Sí. ¿A mí indicó de que había escuchado? Ajá, sí. Ya estando todos en casa, no es que sea, que no importa lo demás, pero primero la familia. yo cerca de la casa que pasa en este tipo de situaciones, a cualquiera. Acabamos de salir, nosotros no estábamos acá, vimos en la montonera y la novedad que hay, crimen. Llegamos y la novedad. Una bala perdida, eso es lo que asusta. Una bala perdida puede caerle a cualquier persona. Uno nunca sabe en qué momento puede ocurrir. Terrible, estimado, terrible. Uno ya no puede andar tranquilo por la calle porque no sabe en qué momento las balas caen por cualquier lado. Es terrible la situación actualmente. Tremendo, mi pana, tremendo. Ya no podemos vivir en paz ahorita. Nosotros hasta los que trabajamos en la noche vivimos con miedo trabajando. Ya no hay seguridad en nada ahorita. Se encuentra aquí, ya te sabes, la seguridad aquí en Ecuador está jodido ahorita, jefe. Imagínese, uno llega del trabajo y se encuentra con novedades, mire, José Delgado. Imagínese. Yo vine por mi hermano, porque mi hermano todavía no llega a la casa y pensaba, y dijeron, no hay motas, y me quedé tranquilo. Pensaba que era mi hermano. Por eso pasé por acá, yo vivo más allá. Totalmente muy difícil y ya bebimos una zozobra ya. No podemos estar tranquilos, ni los colaterales, porque uno puede pasar y también puede pasar una bala. Mira esas escenas, esas escenas son las peores que podemos tener. Si el COVID, nos hagamos el COVID, esto es lo peor. Yo soy encomendado con Dios. Cuando yo salgo, voy impersonándome y voy diciendo, Dios, ven, camíname y así como me lleva me traes. Por la familia. Es difícil, Jorge. Estamos bien malos. Tenemos que ir a hacer algo, algo tenemos que hacer como pueblo, como presidente, como todo. ¿Cree que la vida de los ecuatorianos no ha cambiado, de los guayaquileños? Totalmente, totalmente. No tenemos tranquilidad, no podemos trabajar, no podemos en nada. Mire, yo tuve que salir asustado, botar la basura, cuando vas, me encuentro esta escena. Y yo asustado pensando que puede ser un familiar mío, porque todo lo que yo vivo. Entonces, es complicado, es complicado, es complicado. Da ganas hasta de gritar, decir, ya basta, pero no se puede. Mucha delincuencia. No se sabe qué vamos a hacer. A la iglesia, no, parece que la iglesia está en Estados Unidos. No, 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 ellos no tienen nada que ver. Sino que una iglesia a veces sale la gente, entra la gente. Gracias a Dios, la gente no salió en el momento de lo que pasó, porque si no, el colateral hubiera sido terrible, porque son bastantes, ahí siquiera unas 30 o 40 personas no siquiera salen a esa iglesia todos los días, todas las veces que hay culto. Que ha sido una raza. Así es, o sea, yo escuché, no estoy muy enterado, pero ha sido una garra que tuvo que chispearse el hundo y ahí estaba la otra persona dentro, hay una persona dentro todavía. Por este sector pasan los señores de las Fuerzas Armadas, pero aparentemente ellos se van de retirada, no sabemos si han estado cumpliendo alguna función, hoy, ahí también se ve otra camioneta de los señores de las Fuerzas Armadas que se van de largo, realmente nos imaginamos que ya se van de retirada hacia el cuartel, seguramente han estado cumpliendo disposiciones de seguridad en toda la ciudad, los señores militares que en este momento se están retirando, realmente, bueno, ellos no pueden hablar, lo único que hablan son los comandantes, no tienen la disposición de no decir nada, pues la voz cantante de todos estos operativos son las personas pues que tienen, las personas, los oficiales se van retirando. que se van de no decir nada, lo único que decía